El trabajo emprendido en la zona arqueológica no sólo incluye las tareas sobre la techumbre. El proyecto abarca también el quehacer arqueológico, de conservación e investigación sobre las pinturas, las estructuras y además otras excavaciones. Así de este continuo, se desprenden nuevos conocimientos, por ejemplo, la extensión del gran basamento es mayor a la calculada originalmente. El periodo crucial ha llegado. Es momento de ensamblar la estructura de la parte sur. Las grúas están previamente colocadas, ajustados los contrapesos, probadas las respuestas de las plumas que trabajarán a todo lo largo de su extensión. En esta maniobra, se tiene que garantizar un equilibrio en la elevación de la estructura. Cada movimiento es calculado y analizado el flujo del viento, para evitar que cualquier movimiento en falso golpee la estructura. El tiempo que la pieza a ensamblar permanezca suspendida es también otro factor de riesgo, ya que en esta fase están a prueba todos y cada uno de los puntos de unión y por ende de su resistencia. Un primer intento es fallido. No es la estructura a colocar la que suspende la respiración de todo el equipo de trabajo. Es uno de los tensores laterales que se desprendió y desequilibró el espacio a ensamblar. Había que reforzar estas gigantes ligas de acero, ya que la tensión que soportarían durante el proceso del ensamblado reclamaba mayor soporte, por lo que era necesario un ajuste. Una experiencia de aprendizaje, que solo podía ser probada al momento del segundo intento. Vamos de nuevo. Los ánimos están optimistas, pero la tensión ha crecido. Una vez más los gigantes entran en acción. Perfectamente bien sincronizados los brazos independientes uno de otro, a su máxima extensión, que además responden a dos órdenes simultáneas, pero no idénticas. Se alza la estructura. Llega a su destino. Tambalea. Rosan. Se reconocen las partes. Chocan. Y el sonido del metal envuelve a todo el basamento. Sobran centímetros los que hay que rebajar en esta misma maniobra. Y después de esta apremiante operación, estructura y techumbre, se tocan y embonan. Es una lucha ganada, pero no la batalla final. Queda aún la parte norte que tendrá que correr la misma suerte. Los mismos instantes de peligro, pero con una dificultad mayor. La parte norte presenta una característica distinta. No existe espacio suficiente para que las grúas sean posicionadas de manera frontal. Aquí la experiencia obtenida en el proceso de la parte sur tendrá que ser puesta a prueba. Superar la coordinación y la concentración. Lo que implica el mismo reto, pero en una posición totalmente incómoda. Meses de trabajo, cálculos y pruebas dan como resultado que el norte sienta también empalmarse con una nueva alma de acero. En este proceso norte-sur, dual como la misma cosmovisión mesoamericana, el insomnio de los responsables se presentó muchas veces entre cálculos, predicciones y pruebas que acompañarían las maniobras y un ciclo de renovación comenzara. Finalmente, el sitio arqueológico de Cacáxtla tiene una protección renovada. Una techumbre que permitirá que el basamento prehispánico y sus pinturas murales, herencia ancestral que pervive en su regazo, puedan ser legadas al futuro. Cacáxtla ha sido como un libro de aprendizaje. Cada vez que va uno, aprende algo nuevo. Cada vez que va uno, encuentra algo interesante, maravilloso, verdaderamente fascinante. Ahorita actualmente, bueno, ya, ni qué decir. Pero esta es una de las tantas historias que pertenecen al lugar donde muere la lluvia en la tierra. Cacáxtla, que no se detiene en el tiempo, porque es un sitio vivo en un proceso de trabajo permanente, donde los integrantes de su familia nuclear investigan, buscan más datos para conocerla mejor. La conservan y la resguardan, incluso por generaciones, para acercarnos y entender mejor al México ancestral. Así, Cacáxtla cierra un capítulo, pero no su historia, porque aún hay mucho que descifrar. Cacáxtla cierra un capítulo, pero no su historia, porque aún hay mucho que descifrar. Cacáxtla cierra un capítulo, pero no su historia, porque aún hay mucho que descifrar. Cacáxtla cierra un capítulo, pero no su historia, porque aún hay mucho que descifrar. Cacáxtla cierra un capítulo, pero no su historia, porque aún hay mucho que descifrar. Después vimos la construcción que se creó, con la finalidad de preservar y cómo esta sufrió los estragos de la naturaleza. Nada más para tener en cuenta y tener presente, vamos a hacer algunos comentarios para cerrar con nuestra segunda emisión. Dentro de estos comentarios, es importante, volvimos a escuchar ese concepto relativo, alusivo a esta cultura olumeca-xicalanca, así denominada. ¿Y cómo fue la situación de encontrar actualmente esta circunstancia? Bueno, tuvimos la oportunidad de ver justamente la orientación y cómo fue la, como vemos en estas imágenes, las etapas constructivas. ¿Cómo se fueron, se fueron poniendo una tras otra? Esto no es exclusivo de Cacaste. Por todo el territorio de Nahuac hubo este proceso de construir encima, y encima, y encima. Un determinado ciclo de tiempo, construir, construir y abandonar. Entonces, también eso es importante tenerlo presente. Y qué maravilloso contexto, ¿no? Como tuvimos oportunidad aquí justamente. Era una siena y está cambiando el clima. Imagínense qué belleza, ¿no? Tener, por un lado, el amanecer, la Matlalcuellet, el sol saliendo por allá, y lo correspondiente al atardecer, con estos volcanes, ¿no? O Pocatépetl e Ixtachigua, en la atardecer. Este era el contexto que veían. Estas culturas denominadas almecas y chicalan. Bueno, no tenemos una precisión. Acá en el Valle de Nahuac, tú se ve como el sol nace, ¿no? De estas dos montañas y se pierde en la Sierra de las Cruces. En el Valle de México, el Valle de Nahuac. Bueno, también tuvimos oportunidad de identificar, ¿no? Esta es la estructura vista en la parte superior. Igual, si tomamos, creo que esta va a ser importante. Aquí se pueden apreciar las estructuras. Se consideraba que era una, bueno, tenían definida una zona de extensión, sin embargo, no está crecido. Pueden ver los estratos y están siendo trabajados. Sí, es cierto. Se podría resguardar, en cierta forma, por su ubicación estratégica. Pero también, al día, hay un sitio privilegiado. Y con estos marcadores, Copocatépetl, Estasigua, Matlalcoyet, el otro, no se queda mejor, ¿no? Por eso fue un sitio de gran importancia, de gran trascendencia contemporáneo a esto. Hasta Jín, Xochicalco, Cholula. Entonces, ¿cuánto falta por descubrir? Falta, falta por interpretar. Ser un pueblo de comerciantes. Todos los pueblos comerciantes. Lo que estamos viendo como legado es esta pintura moral, en la que se mezclan y se integra el conocimiento, con esta herencia olmeca, con esta herencia maya, con esta herencia tíne, con esta herencia viniza. Todo confluyó aquí. También la serpiente emplumada. Así se veía en este territorio antes de mil, bueno, en 1975, cuando fue su descubrimiento. Aquí podemos ver cuántas de estas montañas hay así. Cuántas vestigios había todavía ocultos, enterrados en la tierra. Todo el territorio de Anáhuac. y desafortunadamente pues sobrevivió al saqueo de las condiciones gracias a que a que los Anáhuac, los habitantes de esta ciudad, capital, de Satóna, la enterraron y la abandonaron para seguir con su ciclo. así estaba. Y como poco a poco se fue acondicionando. Y este trabajo, ¿no? Que también llamó la atención. Por las circunstancias pues no había de otra. Si ya se había expuesto había que cuidarlo, preservarlo, a pesar de las condiciones, yo creo que se estabilizó hasta que llegó esa tremenda lluvia granizada que terminó colapsando. Afortunadamente el daño no fue tan mayor. Afortunadamente se pudo preservar y aquí vemos la importancia de este trabajo de preservación y acondicionamiento de estas zonas es una de las zonas que mayor da su importancia en esta pintura morena. Es muy complicada encontrarla más en esas condiciones de tanta lluvia o en tanto clima extremo para la cultura es muy mala sino para sobrevivir aquí. Construyó con esa lechumbre afortunadamente el proceso de restauración fue posible devolver permitir este acceso al público nacional y exagerado. Entonces eso es importante tenerlo en consideración y digamos que hay bien.